¡Hola! Hace mucho que no les traigo una grabación en plan grabada bien de LoL y me parece que ya era hora, me parecía que ya era hora. Y voy a probar a Samira en el PBB. ¿Y saben qué pasa? ¡Está colapsado! Y ya agarro a alguien Samira y no se puede jugar Samira en normal, es lo que ya sabemos. Y tengo 6th top. El plan del bichito es abusar, tengo 214 ms pero estoy jugando en New West. Hice una selección de campeones, estoy jugando con unos amigos en New West cada vez que uno hace directo. Tengo que subir un poquito la cuenta, pero estoy jugando con 300 de ping. Así que estoy entrenándome en jugar con ping. Eso sí, me fui al as y reviento partidas de una forma tan impresionante que da asco. Tendría que empezar a rankear pero... XD... Vale, si se quedaba, le tiraba otro bombazo, no... Si eso es tan abusivo en esos aspectos. Creo que si mal no recuerdo, si tiraba una bomba de acá, acá llegaba... XD, le pegué. Cuando hace la explosión grandecita... Miren, consumo mana pero... Esta explosión hace una mini explosión adentro que te marca cuando le pega un enemigo. O al menos eso es lo que creo. Me pareció muy igual recién, así que no sé si le pegué. Pero bueno, eso podría en elos más altos. Ahora no sé hacer que el jungla no te venga en el nivel 2. Presionar porque viene más debilitado de donde sea que tiene que venir. Igual empieza en top. No tengo que puxar como un retrasado en este caso. Simplemente llevarme los minions de adelante y ya está. Ahora, el otro tío que es un Yasuo. Es típico matchup, Yasuo o Ziggs. Solo que a él le beneficia que la línea sea más larga en este caso. Así que voy a ir jugando así a pokear hasta que llegue a nivel 2 porque mi pokeo se le va a notar y espero que no pase lo que creo que va a pasar. No. Pues esto va a tirarle las bombas en la cara a este matchup porque lo que tiene Yasuo es que se tiene que acercar demasiado a melee a farmear los primeros niveles. Y con el lag del PB, que jugamos más o menos en mismas condiciones. Lo destrocé. Si fuese otra persona me la jugaría un poco más. Es más, este tipo no tiene idea de lo que está haciendo porque creo que lo puedo reventar bastante fácil. Y no sé si se da cuenta de eso. Pero bueno, vamos a ver qué tal se da. Igual creo que con una bomba a melee... No, porque tiene el escudito ese cojonudo. Tengo que petarle el escudo primero. Ahí está. Igual no tengo maná. Y tendría que haberme puesto antes la poti, pero... Vale. Hay mucho lag, eh. No es que seamos un par de inválidos. Es que literalmente hay un lag que te... Vale. Vale. Yo mientras puedo sacar cosecha lo voy a reventar a ataques a melee. El tema es que no sé... ¿Hasta qué punto es...? ¿Se puede continuar con esa táctica? Eh. Él no puede hacer un tradeo bien porque... ¡Oh! Casi me muero. Un tradeo incluso a básicos. ¡Hija de puta! ¿Por qué? Mierda. Listo. Eh... Viren, quizás. Si se queda de más... Ese tiró. ¡Ah, mierda! Bueno. Casi se mata. Tiene ignite. ¡Ah! ¡Qué asco! No le vi el ignite. Pasé completamente su ignite y me cagó el pecho. Y nuestro juego de tarjeta parece que va con ping, así que me hiperventilé demasiado, quizás. Miramos cómo da la partida. La cagué, la cagué, porque este tipo... ¿Se queda? Si se queda lo más... No. Eh... ¿Hola? ¿Qué asco queda, Six? ¡No! ¡Ah! ¡Me cago en el pigmen! ¡Qué asco! ¿Vale? Es que hice... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Voy para allá, pero... No sé hasta qué punto... Me... ¿Y si vienes? ¿Y si vienes? Vale. Nada. ¡Ah! Dios mío, macho. Eh... No sé... En inglés. Idiot. No sé mejor. Bueno, eh... Yo qué sé. Yo qué sé. No... No tengo ping como para... Para evitar que este tipo haga esas tonterías, así que... Y el Shasu aprovechó y presionó. Normal. Decí que yo me llevé una kill, pero... Este bicho ya empezó con los tornados y... ¡Chan! Supongo que eso es lo que hace un Shasu, pero... Vale. No sé por qué me siguieron pegando los minions, pero... ¡XD! Y vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Voy a quedarme a distancia de los minions, porque lo que va a hacer este tipo... Es... Tirárseme apenas... Tenga distancia de minions. Y yo no tengo wards para meter ahí. Así que... ¡XD! Además, yo puedo hacer eso todo el tiempo y... La verdad, renegarle, pero no. Yo la verdad no voy a pusharle ni nada, así que... Quise. Ni me voy a meter. Este tipo está trolleando. ¿Cómo se va a meter a esa vida? Este... Está pendejo el tipo este. Así que no sé. No sé qué está haciendo, pero... Quizá. Debe ser una persona que no sabe jugar. Me imagino es su campeón. Pero bueno. Me imagino que no. Este tipo está trolleando. Y durísimo, aparte. No sé. Hay que leer. Ya se le está farmeando el Kha'Zix. No sé. Pero bueno. Vamos a ver qué se pasa. Es que... Es un problema... Bastante... Tocho que el tipo este esté jugando así. Y tengo al Kha'Zix en la cola. Así que... No sé. Voy a ver si le puedo... Meter... Aunque sea el alto ataque potenciado. Y me aseguro de que no me di vea. Porque con el mana que tengo. Y la mala suerte. Porque... Es el... El que el es kawaii es el Rengar mucho. No tiene ni idea de... Cómo jugar el pico. O lo que sea. Y... Está destrozándome la partida. Pero bueno. El problema es que el Yasu pusea demasiado. Y yo todavía no tengo la... La capacidad de puseo. Que puede llegar a tener él. Pero... XD. Porque XD. Y se les ha ocurrido... A la gente de Riot. Inventar esta mierda. Que alguien puede hacer tantas tonterías. Me tiró las pociones antes de salir. Porque te cargan un poquito... Te dan un chute de vida. Y la verdad viene bastante bien. Este es medio como que se mató. Voy a ver si puedo tirarle la bomba. Ahora cuando se tiran los de atrás. Eso. Y me llevo la cosecha. O tal vez. Bien. Por lo menos la cosecha me cae. Y se va para atrás. Este tipo no tiene idea de jugar JG. Más que nada porque está siempre bajo de vida en la JG. Y no puede hacer un gankeo decente. Que es a fin y al cabo lo que más va a molestar de la partida. Pero bueno. No soy quien para... Para decidir. Estoy utilizando habilidades para pushear. Porque sé que este se fue y va con Ignite. Llevar a Ignite a la top es... Está bien. Qué sé yo. Pero es un Ignite. En el late no le va a servir de mucho y... Es un Ignite. No sé. No sé qué hace la gente con Ignite. Pero mira. Ahí quedamos igualados y... Adiós. Suerte bro. Y ahora le tiro esto. Y le saco media vida. Porque este no va con resistencias ni por petas. Así que eso. Lo que sí se me acaba rápido el maná. Así que... Tengo que ver de tirar habilidades... Para dejarlo así. Eso, eso y eso. Y ahora cómo sale eso bro. ¿Vale? Y tengo que terminarle el eco lo antes posible por el tema de la maná. Me gustaría llevar lágrima. Pero le tengo mucha tierra al objeto. Como para llevarla. ¿Y eso? Nunca me había salido el combo de las bombitas así. Pero está súper bien que salga ahora. ¿Vale? Buena. Por lo menos los de las otras líneas están haciendo cosas. Y eso me enorgullece. En cierto punto. Y... ¡Pim! Sí se me tiró. Pues eso. Típico... Típico Yasuo, señores y señores. Y... No pensé que se me iba a tirar así. Pero... Pierdí una placa él. Eh... Nada. Con esto me quedo tochito. Así que... Vamos a ver qué pasa ahora. A partir de ahora. Necesito las botas. Porque... Debe de andar con un poco mejor de ping. Porque se tiró bajo torreta. Y a mí me jode mucho que el ping... Eh... Me la tiré. Y las dos kills fueron por el ringar. Que hubo recién. Porque... No tendría... Estoy jugando lo suficientemente clean. Como para... No tener... No me mate. Ah! Hay una que la cagué aquí. Pero... No es redundante. Así que... Y... Cuando el JG no es tuyo. Está tan por atrás. Pasa eso que acabo de pasar ahí abajo. Y... Y me va a venir el JG. Porque sé dónde está. Ahora mismo. Así que... XD. XD. Eh... Le aviso al... Mid. Que es la campeona nueva. Que no sé cómo le está yendo. El ZU no va bien. Bien, supongo. Pero podría ir mejor. Y yo me quedé atrás por... Más que nada por reyazgo. Así que... XD. Porque XD. Eh... Le pegué daño con algo. Y no sé bien qué es. Y... Esto lo tiro. El tipo este... Está... Intim. Bueno. En realidad no. Me morí. Le hizo bien el JG. Me fui para el lado por... No me fui para atrás. Porque sabía que venía. Pero... Nada. De aquí tengo vida. Vale. XD. Y... Vienes a mirar con... Fizz. Y eso. Pues... Si me deja el heraldo. Me como la frutita. Y me vuelvo para arriba. El Yasuo ya salió... Porque murió bastante antes. Y eso. Me gustaría pirarme. Pero tengo que pusharle esto. Para que pierda un poco de experiencia y de minions. Ya se me tira encima y es como XD. Pero... No me voy a poder llevar una placa porque este ya salió hace rato. Ven. En serio, men. A tomar por saco, macho. Qué tipo para molesto. Tengo eco de luden y tal vez botas. Pero... Perdió farmeo ahí a lo loco. Eh... Voy a hacer una de estas. El tema de maná me está jodiendo mucho. Y el tema de que este tipo esté pushando como un retrasado. También. Y yo no tengo JG. Porque mi JG va... 1-5. Así que eso. Tenía que gastar ulti en esa tontería. Pero... Un golpe más, un golpe menos. Es evitar que este tipo se lleve la torreta. Yo a la larga me voy a llevar más torretas que él. Pero si juega así... PES. XD. PESO. No puedo hacer mucho. Era obvio. XD. Nada. Y... XD. No me lo puedo creer. ¡Ah! ¡Qué ping de mierda, macho! No puedo esquivar nada. Bueno, no pasa nada. Eh... Necesito ayuda a que... Si este y este no se mueven, la tira. Pero bueno. Eh... No sé. Cómo... Cómo explicarle a la gente. Tal vez la... Bueno. Increíble. Por ahí. ¡Uff! Ah, que se le ven los puntos de estilo de bajo. Pues bien. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué dice? With hands. Who's flashing Samira. Con manos. Ah, vale. Se entendí. Eh... Esta gente... Me está cagando, pero... Estoy tratando de llegar. Si entran los dos, los matan. Bueno. Enter. Enter, please. Que no se resetee. Y listo. Y viene el pesado este, macho. No sé qué hacer. Estos están aquí, pero... No voy a volver a entrar con el Rengar. Es una tontería. Bueno. No tengo ping para esto. Gracias. Y el Rengar... Chegando, ¿no? Ay, Dios mío, men. Estaba... Este... El Rengar ya estaba... Muy mal JG, macho. Qué tipo juega pésimo. Por ahí pierdo la top por eso. No tenía... Le estaba dando el flash en esa jugada y... Listo. Pues... Que se haya dado cuenta de haber jugado eso el... El Pyke. Dice que el Pyke sabe jugar bastante bien. El problema... Es el resto. Al perrito este lo tengo bastante mal traer. Pero bueno. Vamos a ver qué se cuece. ¿Eh? ¿Vale? Yo no voy a ayudar al JG a hacerse el Heraldo otra vez. Porque ya vimos lo que pasa. Estaba en un momento... Vale. Le corté el back. Sí. Así que pues eso. Listo. Y el Yasuo. Nueve la top. Vamos a ver qué sacamos de aquí. Porque si el Kha'Zix está haciendo esto... ¡Uf, Dios! Mío, parce. Listo. Y el Yasuo... Pues... Aquí. Bien. Y... Bien. Y falta el Fizz. Tendría que irme. Me voy. Ah, está persiguiendo el Ash. No lo vi. X, D. ¿Qué estrés de partida, macho? Porque me está... Posiblemente porque... Salen 30 segundos después las... Las... Cosas, pero... Madre mía, lo que pego. X, D. Estoy turbodinámico. Tuma. 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 Pin. Voy para la top. Cuando van así de por delante... Estoy súper tocho, pero... Tengo que cuidarme de no dar... De no dar recompensa. Porque si doy recompensa... Madre mía. Increíble. 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 No me llevé asistencia, pero... El apuntar y que tenga que esquivar el Yasuo hacia el costado... Me dio la vida. Y ahora yo tengo... Open top para hacer lo que quiera. Me estoy dando los últimos puntos a la W. Porque siento que... En eso que está pasando aquí... Soy más útil... Así esto se caía, güey. Se caía, sí. Pues eso. Dos torretas al unísono... Con doscientos y pico de ping. Y ahí vamos. Estos tipos son buenos... Porque para llegar al PDE... Tienen que ser buenos. Tengo tres mil y pico de oro en el inventario. Y... Y nada. La de mid está a nada. Y... Tengo la carga. Voy a ir a tirarla directamente. Me voy a comprar... Uff. Tengo esto y esto. ¿Tengo para rabas? No. Me falta... Veinticinco de oro. Me voy a esperar. Me voy a esperar porque es muchísimo el power spike. De normal no compraría esto. Compraría cualquier otro ítem. Pero me puse tan por delante en un momento. Que... Creo que es la mejor opción ir a por daño absurdo de primeras. Así que... F por el pobre tipo que... Bueno, no sé quién se puso ahí, pero... Y encima que me tocó el equipo. Bueno. Esa era la ulti de Samira con la skin, ¿no? Sí, vale. Voy a tirar la torre. Porque XD. ¿Eh? ¿Cuánto se quedó? Ahí está. No sé por qué no la tiré, pero... No sé qué pasó que no la tiré, pero... Súper raro. Ahí supuestamente la tendría que... Ahí está. Ahí supuestamente la tendría que tirar, pero... ¿Se regeneró? XD. No tendría que pasar, pero... Eh... Pasó. Súper raro. O sea, nunca vi algo tan... Raro. Bueno, el tema. Me voy a farmear botlane. Sale el... Blue... No sé qué. Vale, me llevo el gordito. Word. Eh... En realidad parece una tontería, pero evito que el... Tipo S vaya al... 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 No sé dónde está... Este puede usar la... La ulti tres veces, así que... Muerta. Ya con las cargas de la cosecha... Eh... Eh... La Samira, la Samira. Vale, está atrás el Yasuo, así que... XD. Se mató... Se mató el Rengar. Bueno. Eso. Eh... 9-4. Como... Que no quiere la cosa. Vamos aquí, porque... Eh... No tienen guarda aquí. ¿Cómo sé que no tienen guarda aquí? A menos que lo haya puesto el Yasuo. Y eso estoy haciendo una tontería. Porque el Kha'Zix saltó de aquí a aquí con todo el equipo atrás. Si hace eso una persona, chicos, no es... Tiene un guarda... Que me veía a mí, no que veía al resto de mi equipo. Así que presumo... Que no... Que no estaba guardeado. Y si estaba guardeado y hizo eso, es un chasbo para mi equipo. Y el Kha'Zix es un idiota. Si llega a hacer el sí... No puedo hacer nada. Creo que esta mina va a buscar el blue. Que no está. Porque el otro JG le está robando todo. Y... Es una lástima, pero eso sí. Entonces voy a pushar un pelín una oleada más de top. Porque... Bueno, medio pushar. Porque lo que va a pasar en la top... Es que a menos que me salte el... Hola, señor. Uy. Lo que va a pasar aquí... Si pulleo medio la oleada... Bueno, la voy a pullear entera ya que estoy. Es que el... Se va... Se va a resetear con mucha... Oleada. Y en plan... Me conviene. Y... Y eso. Y ya meto mucho. Tengo 370 de AP. Y se nota. Se nota un huevo y medio. Creo que con la penetración mágica... Y el... Y esto... No... Va a ser un relay. Creo que se escribía relay. Estoy en inglés. Así que no sé. Pero voy directo a lo que ya conozco. Cómo se buldea y listo. Tengo mucho... Mucho AP para el minuto en el que voy. Y... Rástima que no toco un dragón de los infiernos. Pero podría llegar a 1000 de AP en esta vuelta. Si me armo bien. Porque se puede... Lo he hecho con... Campeones como Teemo. Cuando voy por delante en... Y la partida es demasiado... Voy a tirar una ulti tonta. Que no me llega al rango. Pero porque... Ahora sí me llega al rango. Adiós señores del medio. Pa! Ah, bueno. Que no mate a nadie. Pues... Eso. Fuera. Y... Eso. Y Lilia también. Y... XD. Y... Si mi equipo... No está... No está en las plays. Eh... Qué leches. Eh... Nada. Pues nada. Eh... Cuatro kills... De seguidas... Así. Es un poco como XD. Pero... Uy. Eh... XD. Supongo. Y... 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 Me llevé la torreta. Así que... Ya me da lo mismo. Pero... Toma. Eh... Me da lo mismo. Pero... Pfff. Cinco. Eh... Cinco kills a lo tonto. Y... Yo diría que ninguno de ellos me puede enfrentar ahora. Es más... Tiraría una ulti en bot y... Tomar por saco. Ahí está. Y... Me vengo. Me voy. Eh... Dos mil de oro. De un vaqueo. What the fuck. O sea... Fue una pentakill. No oficial. Pero... Recuerden que yo estoy en equipo que no hace pentakills. Pienso que no... 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 No pueden pararme. Soy un monstruo ahora mismo. Hay muchos asesinos. Sí podrían pararme. Pero... Me refiero a que... Lo que le hago a las torretas y lo que le hago a... A los enemigos es... Es muy XD. Así que... Eh... No sé dónde está el... Casi... Se fue para atrás. Y... Nada. Es un poco meme esto ya. Porque... No me fedió el Yasuo. Me fedió que se hayan quedado todos a poco bebidas sin visión. Y... Que tiré bien las cosas en medio de una... De una ulti. Voy a... Voy a hacer algo que no se hace porque ya es de un bicho malo o rastrero. Pero voy a pushar esta oleada con la ulti. Y... Creo que están persiguiendo a mi... Listo. Eh... Están persiguiendo a mi... A mi Ashe. Creo que el pack está ahí. Sabe que me iban a venir. Pero... Bueno. En realidad no sé si estoy metiendo mucho. Eh... Esa es la habilidad que menos... Que tengo que menos mete. Esto lo podemos acabar si pushamos... En plan bien. Eh... Pero si no... Yo me puedo quedar aquí. Y sé que el que venga lo mato. Creo que mandé para tres tipos de FK o cuatro. Y... Xixi. Xixi. Es... Es una tontería lo que hice, pero... Xixi. Bueno. Ahí tienen una partida con Six. Eh... Desenfrenado. No... No... No pensé que se fuera a dar así la partida. Normalmente Rabadon cae de cuarto ítem. Pero lo reventé y... 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 Xixi al... Y... anim... Y...